No me hago a la idea de que el señor Ignacio esté muerto. Me parece mentira. Te juro que lloré como una loca el día que la señora nos dio la noticia. La verdad, yo hubiese querido que ella se tirara debajo de ese tren. Vieja malvada. Estoy segura que le hizo algún maleficio. O una buena brujería. Para que el señor Ignacio tomara semejante determinación. Callate, Milce, callate que las paredes oyen en esta casa. Además, ¿qué pavadas estás diciendo? Si el señor Ignacio estaba hace unos años muy triste desde que... Bueno, pero que la vieja es bruja, es bruja. Un día, mientras limpiaba su habitación, encontré un muñequito detrás. Con una camisa de la misma tela de la camisa del señor. Esa que compré en su viaje a París. ¿Y saben qué? Estaba lleno de alfileres y cintas rojas. Que le colgaban de un alfiler que tenía pinchado en el corazón. No me creen, ¿verdad? Y si les digo que ese muñequito lo encontré escondido entre las bombachas de seda. Esas que se compró en su último viaje a Europa. Yo lo vi. Me dio un susto. No, el muñeco no. El susto me lo dio la señora. Que entró a la habitación sin hacer ruido. Casi me pesca con esa portería en la mano. ¿Saben qué hice? Se lo escondí. Pero no le gustó ni me. Y fue ahí cuando me echó de inmediato. Yo me escapé y no aparecí más. Porque le tengo miedo. Y mucho más desde que el señor Ignacio no está. ¡Paró un auto! Esa debe ser ella. Esta mañana salió temprano. A cumplir con la última voluntad del señor. Y arrojar sus cenizas al mar desde el torreón. Pobre señor Ignacio. Maldita sea la hora en que Ignacio se le ocurrió esto de las putas cenizas. Casi me las trago cuando intenté tirarlas al mar. También tenía viento en contra. ¿Y alguna novedad ha llamado? ¿Has llamado la doctora Celer? No, no ha llamado nadie ni llegó nadie tampoco. Solo que han dejado esta correspondencia para usted. A ver, dale, dale. ¿Quieres que me saque el abrigo, señor? No, no, todavía no. Está bien. Sí, 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 sí. Ahora sí. Ahora sacame esto, por favor. Ay, el luto me deprime. Hasta tuve que llorar para los paparazzi. Ay, qué barbaridad. Rápido, rápido, inservible. Prendeme el cigarrillo de una buena vez. Ay, estoy agotada. Está bien. Todavía hay tiempo. Total, lo del testamento es mañana. Servime un whisky en las rocas. Sí, señora. Desde mañana, con vos, las cosas van a cambiar. ¿Qué quiere decir, señora? Sabes muy bien lo que quiero decir. Sabes muy bien que tu permanencia en mi casa se debió pura y exclusivamente a la caridad de mi marido. No a mi gusto, precisamente. Pero cuando yo pasé a ser la única dueña y señora absoluta de los bienes de Ignacio, ¿vos vas a salir de patitas a la calle? Ay, pero señora, ¿a dónde voy a ir? No me ha dado tiempo de buscar otra casa donde poder trabajar. A mí no me interesa. A mí, sinceramente, me resbala. Ay, ni sueñes con una internización, porque si me haces un juicio, te acuso como ladrona. No te quepa la menor duda que tengo cómo probarlo. Pero señora, yo jamás le he tocado ni un centavo. Ah, ¿sí? ¿Y cuando te encontré revisando mis cajones y mis armarios? Ay, pero eso solo fue curiosidad, señora. ¿Acaso le ha faltado algún centavo? Ah, no sé. La verdad que a una persona tan adinerada como yo, le es difícil saber si le falta alguna cosita en especial. Pero las chirusitas como vos las conozco muy bien. Si no me has robado, seguro habrás pasado por la cama de Ignacio alguna vez. Ah, no, señora, no me ofenda, ¿eh? No tiene derecho a decirme eso. El señor y yo, jamás, ¿eh? Al contrario, él siempre fue como un padre para mí. Ay, callate, haceme el favor. Además, seguí siendo personal de Ignacio hasta que se lea el testamento. Y te pedí que me sirvieras un whisky. Y te has quedado ahí parada, como una idiota defendiendo lo indefendible. Sí, señora. Apurate, inservible. Ay, todavía sos capaz de dejarle caer una lágrima a un moco. Anda, anda a la cocina y dejame descansar un rato. No pretenderás que atienda yo, ¿no? Apurate. Vení a la sala. Ay, sí. Ay, qué daño. Buenos días, qué subida. Uy, la shock ya no está para estos trotes. Algún día me voy a comprar una Ferrari como la de Don Johnson en División Miami. Y sé que sí. Buenos días. Soy el oficial Holmes. Como el detective, pero con Jota y con... No. Usted debe ser... la mismísima Nelly Gavarret. ¡Ah! ¡Ah! Yo vi todas sus películas y su novela. Es mentira. Esto me parece un sueño. Usted es casi una leyenda viviente. ¿Y que lo traes por aquí? Ah, sí. Me manda el comisario inspector Ramírez de la seccional de investigaciones por fraude con una orden para retirar los libros de asiento de su esposo. Apurando. Acá tiene. Ah, sí. Parece en orden. Pero, ¿cómo supieron que yo estaba aquí? Nuestro domicilio es en la capital. Además, lo que usted busca no lo va a encontrar en esta casa, precisamente. Yo nunca me entrometí en los negocios de mi esposo. Pero los libros han de estar en los de algún contador o algo por el estilo. Porque, no sé si sabe, pero él acaba prácticamente de morirse, puede decir. Hace dos semanas se suicidó en Brasil y acabó de arrojar sus cenizas al mar. Sí, ya lo sabía, pero salió en todos los diarios. Y yo lo sé porque... Ay... Porque soy... Porque soy muy chulura. ¿Sabe? Yo... Antes de ser policía quería ser actor. Tengo dotes para eso. Lo que pasa es que me faltó la oportunidad o no sé... Un empujoncito. Pero, mire, ¿le puedo hacer el monólogo de Campbell? Que aprendí en ese... Ay, no, 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 querido. No. Le recuerdo que esto no es un casting, ¿eh? Usted vino a buscar los libros comerciales de mi esposo y no sé ni dónde ni quién los puede tener. Sí, entonces, sí, sí. Eh... Recibimos un anónimo esta mañana que decía que los usos dichos se encuentran ocultos aquí. Sí. Esta debe ser la habitación que mencionaba la persona del anónimo. Decía que los libros estaban ocultos debajo de los almohadones de un sillón. ¿Ese? Sí, debe ser ese porque, mire, en la novela Rosabra, la indomable, hay un sillón igualito a este. Y yo dije, el asesino debe ser como... ¡Bingo! ¿Vio que le dije que estaban acá? El anónimo estaba en lo cierto. Pero, ¿por qué la policía querría esos libros? No entiendo. Pero, como señor, usted no sabía que a su marido lo... lo estaba persiguiendo la Interpol. Ay, la Interpol. Pero usted está loco. ¿Para qué la Interpol querría buscar a mi marido? Un reconocido productor de cine y TV. A veces guionista de mis películas. No, 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 no comprendo, no. Mire, señora. Lo que le voy a decir es el secreto de su marido. ¿Sí? Parece que su marido era como... Como Leonardo DiCaprio. En esa película con Tom Hanks, esas las que se visten de piloto. Y falsifican cheques y... Disculpe. Parece que... El finado le firmó unos cuantos cheques y documentos medios truchos. Y esas cosas a unos banqueras de Europa. Y no sé si sabe... O no sabe. Ay, pobre, enterarse todo así de viuda. Qué burro que soy. No le di ni más sentido pésame. Igual... El luto le queda pintadito. Bueno... Me tengo que ir. Necesito que me firme acá. Al revés. Acá. Y... ¡Ay, ya, despacio! Y... Acá. ¿Qué es todo esto? ¿Esta libreta también? Sí. Estos son los recibos de que me entrega los libros. Y como no tengo carbónico, me voy a pedir una fermita a los dos. Y este es una libreta de aquí, coleccionó toda la cosa. No le molesta, ¿no? No, no, no. Está bien. Bueno. A ver. Está todo... Bueno. Tome. Ay, ya. Estoy muy ocupada. Así que le pido que me disculpe y se retire de una vez. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Pero... Ay, pero yo ya... ¿Qué es todo esto ahora? Con los caminos que se anegan en un rato. ¿Usted en qué vino? Yo vine... En la motita. Ay, no me... La verdad que no me animo a salir con este vendaval. ¿No me permitiría que me quede un ratito en la cocina? ¿Por lo menos hasta que pare un poco? No, claro que no. Sería inhumano dejarlo salir con semejante aguacero. Además... No quiero cangar sobre mi conciencia justo con la muerte de un policía. Vaya. Dígale a mis criadas que le sirvan algo mientras tanto. Muchas gracias, señora. Es usted... Es usted muy amable, ¿sabe? Demasiado. Nada no se lo dice siempre. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ay, perdón, perdón. Ay, qué ilumio, señora. Sí, ¿qué hace la toalga? ¿Quién? ¿La doctora Seller? No, la señora Susana Maldonado. ¿Susana Maldonado? ¿La hago pasar? Sí, sí, hace la pasar. ¿Pero qué hace esa mujer en esta casa? ¿Quién diablos la invitó a la reunión? ¿Por qué no cabe nunca que debe haber venido a la reunión? Yo no sé de qué reunión hablas tú, mi amor. Lo que sí sé es que yo estoy acá porque me citaron tus abogados. Ay, qué... Entonces, tenemos que hablar.